¿Qué es la defensoría del pueblo? ¿Qué es la defensoría del pueblo? La situación se agrava en 14 veredas y 3 resguardos indígenas en Tame, 21 veredas y 3 resguardos en Arauquita y en Puerto Rondón, donde las comunidades se ven obligadas a abandonar sus tierras y también sus proyectos productivos, lo que impacta gravemente su sustento y su calidad de vida. y se promueva un entorno de respeto y de protección. Asimismo, insto a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar de manera inmediata las medidas de prevención y atención necesarias de la población civil. La institucionalidad debe garantizar la seguridad y justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de seguimiento a las recomendaciones planteadas en las alertas tempranas y exige una respuesta contundente, coordinada por parte de las entidades del Estado para mitigar el conflicto y proteger a las comunidades. La paz en Arauca no puede esperar. Es tiempo de actuar.